Estás escuchando Voltaje Electrónica Alex Besofen en 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 Voltaje Electrónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alex Besoffe en voltaje electrónica. Gracias. Estás escuchando... Gracias. Alex Besoffe en voltaje electrónica. Gracias. 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 Nuestro querido Alex Bessoffen ¿Cómo va la producción? Muy bien. De hecho, este año, quise unirme a una casa local, comenzar a firmar ensayos locales, lo que siempre te había hablado antes, que bueno apoyar la música que se hace acá en Colombia, a los artistas en diferentes géneros. Entonces, arranco el 2018 con el 3 de febrero, ya dos días, tres días que quedan, con un EP, que tuve la oportunidad de firmarlo con Absent Records, con toda la familia de Absent Records, entonces es algo bien especial, no es el track para rubiar, es algo bien progresivo, es algo bien chévere para que escuchen, cuento con la colaboración de artistas de la casa, de Absent Records, entonces para que estén pendientes, escuchen el lanzamiento, y en general, que sigamos apoyando la escena y la movilidad electrónica en Colombia. Muy bien. ¿Cómo va Octava, el Club Octava, uno de los mejores clubes de nuestro país? Oiga, con una noticia desafortunada, que si nos están viendo de la alcaldía de Bogotá, están locos con esas medidas que queremos adoptar para que Bogotá sea una ciudad metrópolis, y lo que están haciendo es al contrario, pues degradándola a otro nivel, de un horario absurdo para las fiestas en Bogotá, ¿no? Sí, es algo que obviamente, pues de dicción de la alcaldía, y como cualquier sitio, uno tiene que estar como en el currículo de la ley, ahorita está muy complicado el tema del horario, así mismo, digamos que no favorece a que una ciudad como Bogotá, que tiene tanto crecimiento en la escena electrónica, tantos años de crecer, no se pueda seguir expandiendo para realmente llegar a estar al nivel de una buena ciudad, y como una ciudad tenemos todo para hacerlo, tenemos DJs, artistas, eventos, festivales, tenemos todo para hacerlo, entonces por el momento tenemos que seguir las reglas, igualmente, tú mencionas octava, que las puestas octavas siempre van a estar abiertas para toda la gente, pero pues hay que seguir la norma, para que todo siga funcionando, y esperemos que en un futuro, ya se pueda arreglar esta situación. Y una norma completamente equivocada, porque yo no sé si es que no han entendido que la fiesta electrónica necesita más tiempo, más espacio para poder desarrollar toda la música y todos los artistas que se presentan en una noche, y eso no pasa solo en Colombia, o sea, en todas las ciudades del mundo funciona de esa manera, simplemente en nuestro país es que no puede funcionar, ya nos ha pasado en varias ocasiones, años atrás con el tema de la ley zanahoria, todos estos alcaldes que llegan, pues me hace muy extraño Peñalosa que es un tipo tan visionario y nos hace una cosa de estas, ¿no? Sí, ya igualmente es como una realidad, igualmente ya está vigente, hay que atacarla, pero bueno, igualmente creo que no hay que bajar una nota por eso, sino por el contrario, apostarle a, bueno, por qué no rumbear de día, en las tardes, seguir haciendo colectivos, fiestas, o sea, no dejar que a pesar de las medidas, sino que sigamos trabajando y sigamos luchando por esta bonita cena electrónica que tenemos en Colombia. Y justamente ustedes arrancan con ese nuevo ciclo, por llamarlo de alguna manera, de arrancar esas fiestas temprano, justamente el sábado tienen a Joe Ski, que es un gran artista, y viene a presentarse desde temprano, la gente puede ir como a tardear, etc., pues justamente haciéndole como contrapeso a esa nueva norma errada que saca la alcaldía. Exactamente, la idea es igualmente seguir como, bueno, no podemos irnos hasta las 6, 7, 8, 9 de la mañana, más bien hagamos fiestas en el día, donde la gente también vaya y disfrute un espacio diferente, pueda ir a escuchar buena música, buenos DJs, tomarse un cóctel, disfrutar realmente como de otro formato de la fiesta, y apoyar y seguir, o sea, trabajando, o sea, todos los clubes y toda la gente que está detrás de la escena electrónica, lo hacemos para que la gente, para que todos los que van a bailar lo disfruten, lo sientan, y pues, no, esto es lo que nos mueve, y hay que seguir luchando por esto, sea como sea. Así es, ojalá recapaciten un poco acerca de esa norma y se den cuenta que Bogotá necesita unas cosas más evolucionadas y menos arcaicas de lo que están haciendo. Alex, qué placer haberlo podido tener acá esta noche con nosotros, bienvenido siempre al programa, muchos éxitos, que siga el Club Octava como va y que traiga muchos artistas y que siga para adelante como ha venido todo este tiempo. No, a ustedes muchas gracias como siempre, qué bueno que hayan esta clase de espacios para todos los DJs, que apoyen, que se conecten, que es lo que realmente uno alcanza a recibir, lo hacemos con amor, lo hacemos con mucha dedicación, y no, muchas gracias Charly, de verdad estar acá es un gran honor, muchas gracias. Voy a leerles, la gente que está ahí conectada, que me envían la info, sino que es que se me pierde, de la gente que está ahí a través de nuestro fanpage, como Malver Stephanie, Ale Alt, Liz Bernal Alemán, Manolo Pardo, John Aestera para Fuad, que le mandaban saludos desde España, y a toda la gente que se ha conectado durante todo el transcurso de nuestro programa, hemos estado al aire desde las 5.30 como siempre, arrancando con los nuevos talentos de DNA Music, ya a las 6, arrancamos con nuestros artistas invitados como siempre, hoy estuvo abriendo Alejandro López, luego siguió Fuad y nuestro amigo Alex Besoffen, que fue el encargado de cerrar esta noche los sets en vivo. Si ustedes se perdieron alguno de estos sets, llegaron tarde o simplemente se lo quieren repetir, van a nuestro canal de YouTube, si no se han suscrito lo hacen, se suscriben, y pueden ver no solo esto, sino los videos de todos los artistas que han pasado por nuestro programa, ahí en nuestro canal de YouTube Voltaje Electrónica. Síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, para que estén siempre muy pendientes de lo que pasa en nuestro programa, y pues el próximo jueves regresaremos con más artistas invitados, vamos a tener un programa muy especial, un programa que nos lo han pedido hace mucho tiempo, que va a ser de solo vinilos y varios representantes de la manera de tocarlo van a estar con nosotros, vamos a tener cuatro grandes artistas, va a estar Fabio Alzate, va a estar Fruto Mejía, va a estar Gerardo Pachón y va a estar los Jackan Brodas, ellos van a estar dentro de ocho días tocando solo vinilos, entonces para que estén ahí muy conectados con nosotros y no se pierdan de ese programa. Alex, gracias, un placer haber estado acá compartiendo con ustedes buen set y buena música. Muchas gracias a todos y ya saben, ya lo dijo Charly, sigan conectados y es algo muy especial, muy grande y por ahí nos estamos viendo. DJ Wadi viene enseguida con Mix Sessions hasta las 3 de la mañana, así que no se lo pierdan, no se desconecten porque hay muy buena música para ustedes, yo soy Charly Cuau y el próximo jueves aquí estaremos de nuevo con todos ustedes compartiendo esto que es Voltaje Electrónica, gracias por estar conectados, chao, chao. Welcome to the world, the world of bedroom music. This is DJ Wadi. DJ Wadi. DJ Wadi. From Miami. From Miami. From Miami. From Miami. DJ Wadi. My disco. My music. DJ Wadi. Hei. 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 At. Hei.